Esto es Playa Lido, donde se va a presentar tomates fritos, los mesoneros y un poco nada más tienen de pinga. ¿Qué pasó? Aquí está La Negra, el brother El Enano. ¿Estás en Miami Beach? Sí, sí, tipo, tú sabes, pues, como hace comedy. Mechería Beach. Yo estoy esperando a Luis. Aquí está el pana Pedro y así la hace la banda que van a estar brutales. 1.91. 1.91 dentro de poco viene también para caer a Cesar. Ando despacio, me voy a respirar. Es el ruido blanco tras un fuerte sensorial. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Si no se alas de alegría, de dónde se cruzar, si me escuro. Si, si miras atrás, no hay despasión, si, si miras atrás, aún me sale el sol. Si, si miras atrás, no hay despasión, si, si miras atrás, aún me sale el sol. No hay despasión, si miras atrás, aún me sale el sol. Si, si miras atrás, aún me sale el sol. Lo ha sentido, me arrepintó. No hay despasión. No hay despasión, si miras atrás, aún me sale el sol. No hay despasión, no hay despasión. No hay despasión, si miras atrás, aún me sale el sol. No hay despasión, no hay despasión. 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 Cuando no saben Cuando dicen Son por estar aquí Amar Estar No lo parece Solo para decir Solo cerca Y te encuentres Al lado de hoy Me encanta no tener Para poder seguir soñándote Para poder reír Mi estupidez, cada vez que apareces, te acordes con fe Para poder cantar una única canción Que me viene a sonar, te acordes con fe Dulce veneno, hay rabia, sangre y piel Entretame, cara de ángel, amor de brujer Entretame, posión en gotas, por caprichos aire Existe amor, dulce veneno, atraviesa en mi piel Entretame, cara de ángel, amor de brujer Entretame, posión en gotas, por caprichos aire Entretame, posión en gotas, por caprichos aire Entretame, posión en gotas, por caprichos aire Intretame, posión en gotas, por caprichos aire Amigo. 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 Perdóname. Si ya no hay más. Por ti la todo pasa. Pero yo me largaré. Quiero recordar. Esta es mi condena. Salve en mí. Si viene atrás de mí. Es la soledad. Ahora deja entrar. Y vaya otro lugar. Y vaya otro lugar. No me hiciste ya ayer, no. Las cosas suelen ser así. Y yo me río para no llorar. No te detendrán. Mi historia puede ser real. No te oyes bien, mañana está mal. Estás acostumbrado a ser así. Mirar para ti la Freya. No te oyes bien. Gracias. Sígueme. No. No te oyes bien. No te oyes bien. ¡Gracias! Solo quiero encontrar la manera de empezar de nuevo Y yo haré lo necesario para tener algo de aire fresco y empezar de cero Retrocer para avanzar con la esperanza de que no me vuelva a equivocar Retrocer es mi perdón me aleja de volver a cometer el mismo error Es estúpido pensar que haciendo lo mismo vamos a llorar Retrocer para avanzar con la esperanza de que no me vuelva a equivocar Retrocer es mi perdón me aleja de volver a cometer el mismo error Solo quiero encontrar la manera de empezar Retrocer para avanzar con la esperanza de que no me vuelva a equivocar Retrocer es mi perdón me aleja de volver a cometer el mismo error ¡Gracias! 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 ¡Gracias!